Para mi escorpión, hay quien te viera Le mandamos besos y apapachos a todos los escorpiones eróticos y chanchualones Pero sobre todo, no nada más eres sensual, eres inteligentón Así que hay quien es loco de la cabeza y loco de allá abajito Pero tú vas a estar muy inteligente estudiando, aplicando la ley de la atracción Apapachando las energías, ahorita irradian alrededor de ti Y compartes esas emociones, es estar muy, este, como con mucha maravilla Te sientes así como que muy brillante Y vienen cosas, becas, trabajos y emociones, es el momento de estudiar Y que esa cabeza te dé lo que tú quieres El dinero, la fortuna y la inteligencia para ti, escorpión, en esta semana ¡Escorpión!